Hoy día en la Comisión de Constitución se han tomado acuerdos y hay una unión férrea entre el Partido Socialista y Renovación y la UDI, especialmente con Renovación, en realidad la UDI no está presente, en la cual no han permitido ni siquiera que los diputados hablen sobre puntos de reglamento, porque su desesperación es que este proceso no se atrase, que se cumpla con los plazos. No, solo se va a poder invitar a una persona a exponer por bancada. No podemos invitar a nadie, los que son los independientes que tenemos más invitados. No se escucha a los diputados y a opinar, les da lo mismo las opiniones de los diputados. Esta cuestión es, aquí hay un plazo que cumplir y hay que cumplirlo a más a caballo. Así está funcionando esto. Esto que partió como cocina de tres meses, allá adentro es peor. ¡Qué vergüenza! ¡Ni siquiera se abogan! ¡Ni siquiera se abogan! ¡Es una vergüenza!